Pues muy buenos días y ya veo que es un grupito excelente, todos parecen tener experiencia y estar inmersos en lo que es la educación en línea, así que son retos para estos profesores que van a estar enseñando, conduciendo estos talleres. Yo lo que quiero es compartir, espero brevemente, yo tiendo a expandir un poquito las cosas, tú me llevarás el tiempo, sobre las cosas que hemos estado haciendo desde la perspectiva de ver a mi función como coordinadora de los asuntos de facultad y de programas. Básicamente voy a organizar la presentación alrededor de estos tres áreas fundamentales. Primero, asegurando el futuro, vamos a ver, evaluando lo que tenemos y determinando necesidades para el Hexcomus. Empezando con el asegurando el futuro, básicamente ver cuáles son las tendencias en el campo de la tecnología educativa y a partir entonces de ese examen de tendencias, de cuáles propuestas podemos hacer para ampliar los ofrecimientos de talleres a través de Hex. Procedimos de la siguiente manera, primero pues hicimos una revisión de literatura relacionada a las tendencias en tecnología educativa. examinamos como más, como unas 15 fuentes disponibles, entre ellos el Horizon Report, que posiblemente ustedes están relacionados con ese informe. Luego entonces, a partir de esas tendencias, desarrollamos un cuestionario y lo que hicimos fue, en vez de dejar como cosas vagas, lo que hicimos fue que diseñamos, propusimos títulos para los posibles futuros talleres. Pero además, una breve descripción del contenido que atenderían cada uno de estos posibles talleres. Y ese cuestionario, o sea, ministro, no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de accederlo y contestarlo. ¿Ustedes? Ajá. ¿Alguien más? Se envió a todos los que están en la base de datos que han participado de talleres y todo. Así es. Así es. Así es. Ok. La respuesta, pues entonces no, o sea, no tenemos a veces las respuestas esperadas, ¿verdad? Pero sí por lo menos nos contestaron como unas 65 personas, entraron y contestaron a la luz de eso, entonces obtuvimos, ¿verdad? Este, unos, cierto, unos resultados. Antonio. Hola. El doctor Antonio Vantallato, que también es otro de los recursos en inglés. Hola, hola. Buenos días. Qué bien. Los cursos que, los TAC, los títulos que nosotros presentamos fueron un total de 15 títulos. Más o menos, estos eran los títulos y cada uno llevaba entonces una descripción, por ejemplo, la enseñanza híbrida, una forma diferente y única de enseñanza. Entonces, lo que se planteaba era, más allá de ser un aditivo a la enseñanza presencial, ¿qué es la enseñanza híbrida? ¿Cómo diseñar cursos y talleres en el formato híbrido? Explorando estrategias de enseñanza híbrida que faciliten el pensar, el desarrollo de sentido de comunidad y la presencia, la evaluación para formatos híbridos de enseñanza. O sea, se presentaban entonces descripciones para cada uno de estos títulos, de manera que tuviesen la oportunidad de, ¿verdad?, tomar decisión porque solamente de los 15 podrían escoger 5. Porque si les ponemos, me los marcan todos, porque vamos a estar fascinados con todo eso, ¿verdad? Y lo queremos todos, pero como no podemos ofrecer todo, tenemos que ser selectivos, pues entonces les forzamos a que solamente seleccionaran aquellos 5 de mayor interés, aunque no los pusieran en orden de preferencia, ¿verdad? Por ejemplo, otro de los que les podemos presentar como ejemplo, no sé si tienen alguno, manejando las herramientas analíticas en Blackboard y Moodle para la retención y evaluar estudiantil. Por ejemplo, eso, eso se lo describimos de la siguiente forma. Disculpenme. Señor, no lo encuentro aquí. Ustedes pueden creer. Los nervios, me pongo nerviosa. Por ejemplo, la descripción para ese curso sería la proliferación del uso de sistemas de administración de cursos en línea, como Blackboard y Moodle, que amasan grandes cantidades de datos relacionados a las actividades de los estudiantes. Ha generado un aumento en el interés de las universidades en analizar estos conjuntos de datos disponibles allí. Cómo acceder y manejar estos datos en función del aprendizaje y la retención estudiantil. Cómo aprovechar el análisis de estos datos para facilitar el avalúo y la personalización del aprendizaje. Les presentamos estos 15 títulos con descripciones de esta manera, a ese nivel de detalle. Todo, obviamente, basado en la revisión de literatura que hicimos. Aquí tienen los otros títulos que completan el grupo de los 15. Y estas fueron las respuestas que obtuvimos hasta el momento de estos 65 participantes. Los cinco cursos o talleres de mayor preferencia, pues, fueron el de la enseñanza híbrida. La enseñanza basada en competencias, obviamente, aplicadas al entorno virtual. Manejando las herramientas analíticas. La integración de las tecnologías móviles sigue apasionándonos. Y, muy interesante, una de las metodologías, la enseñanza basada en solución de problemas, creando comunidades de práctica a través de Moodle. O sea, esos fueron los cinco temas de mayor preferencia. Les gustaría saber si aquí, más o menos, cómo ustedes se sienten en relación con esos temas. Ajá, diga, adelante. Estábamos ahora mismo comentando, el doctor Morales y una servidora que sería interesante. Nosotros estamos haciendo investigación ahora en el uso de los cursos híbridos con respecto a los Web Enhance, que es nuestro tema, que estas estadísticas nos servirían grandemente a nosotros para la revisión y nuestra revisión de literatura. No sé, únicamente solicito ver cómo nosotros podemos tener contacto para poder explorar un poco más y la idea de compartir estas estadísticas que, muy bien, nos hacen mucha falta. Si querés, envíenos un email con el que exactamente necesite, con mucho gusto. Sí, sí, cómo no. Encantada. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Simplemente interesante porque dentro, según iba viendo los temas, yo iba haciendo acá mi checklist y el único que no, y fue que no lo vi, no sé si llegamos a ese punto, el de tecnología móvil, pero todos los demás ya estaban en los preferidos. Ajá, qué bien. O sea, que yo creo que, con una selección y bastante válida de la muestra que se tuvo o de los que respondieron en la encuesta. Pues, también, preguntamos sobre unos métodos, herramientas y recursos particulares, cómo ellos se sentirían en términos de eso. Ahí no dimos explicación, sino simplemente, ¿verdad?, pusimos una lista sin explicación, pero sí hubo unos resultados y estas fueron las preferencias, ¿verdad?, que manifestaron con respecto a que quieren saber más acerca de esto, ya sea el manejo, el uso, etc. Desde el uso de simuladores, que fue de mayor preferencia, hasta programados de cómo trabajar con mapas conceptuales. O sea, bien, ¿verdad?, interesante, porque entonces es como que hay una necesidad, ¿verdad?, de poder atender estas cosas. Y los métodos, otra vez los métodos particulares, porque hay que ver el estudio de casos, los conocemos, pero cómo lo aplicamos en el ambiente virtual, esa metodología particular, cómo se lleva al ambiente virtual, ¿no?, y ese tipo de cosas, ¿verdad?, interesante que nos dijeron. De hecho, a la luz de esto, y esto todo está tentativo, es sujeto a la aprobación de la Junta, que vamos a tener la reunión con la Junta los días 9 y el 10, y se va a hacer entonces una presentación sobre, más específica, ¿verdad?, sobre esta, sobre lo que hemos hecho. Pues, yo voy a sugerir, ¿verdad?, yo digo vamos, a sugerir, este, que se inicie entonces con el desarrollo de estos cinco cursos o talleres, que se ha manifestado esa alta preferencia, y que también desarrollemos un programa de mini talleres, que tengan duración entre 3 a 12 horas, y que se puedan entonces ofrecer, ya sea en modalidad presencial, en modalidad híbrida, o completamente en línea, pero que sean más cortos, con enfoques prácticos, y que atiendan entonces a esas preferencias de recursos, herramientas, de métodos en particular, y ese tipo de cosas. Esa va a ser nuestra propuesta a partir de esto que trabajamos. Ok, pero hay una cosa, y es que estamos ofreciendo ya un taller, y no podemos seguir inventando cosas si no miramos a lo que estamos haciendo. Así que, otro aspecto de lo que estuve trabajando durante este pasado semestre, fue el evaluar lo que tenemos. Pero la evaluación es de carácter formativo, eso tengo que aclararlo. Es una evaluación para comunicarnos y decirnos, ok, mira, yo, que soy ajena en este curso, veo el curso y te puedo sugerir estas cosas porque yo lo estoy viendo pues ya con otros ojos y tú, o sea, diferentes a los tuyos. Entonces, para que, como te hacemos recomendaciones y mira a ver si primero se las acepta, y segundo, si las puedes ir integrando poco a poco, esas modificaciones a los cursos que están, ya los talleres que estamos ofreciendo, y poco a poco pues se van entonces, ¿verdad? Y salen otros problemas, descubrimos cosas, es que estas cosas no se pueden hacer porque la plataforma no nos está permitiendo, y entonces ahí salen otros asuntos que pues son de carácter administrativo, que hay que tocar allí, tocar puertas más allá, y ese tipo de cosas. O sea, cuando uno mira lo que tiene con unos ojos un poquito más críticos, y eso es lo que hemos estado realmente haciendo. Así que también se hizo una revisión de literatura para los modelos e instrumentos de evaluación de ofrecimientos en línea, incorporando pues hasta los que se usan aquí en las universidades en Puerto Rico. Ese desarrollo, entonces, es una pública, es una pública interna, no está validada, no está, este... Todavía tiene hasta unos criterios que yo creo que se pueden eliminar, este... O sea, que todavía está, ¿verdad? También, como instrumento está en desarrollo, ¿no? Y entonces, lo que hicimos fue que vimos estos primeros cuatro talleres, los dos que se ofrecieron el semestre pasado, y estos dos que se van a ofrecer ahora en este segundo semestre. Y entonces, pues, hicimos algunas recomendaciones para mejoramiento. Estos fueron los talleres que se sometieron a ese tipo de evaluación. Como ustedes ven, el de la profesora Ana Milena, que la tenemos por aquí, Ana Milena, ¡eh! El de la profesora Ana Milena, que ya nos dio mejores prácticas, el de la detención online, el del doctor Antonio Bantallato, que trató sobre las mejores prácticas de aplicaciones educativas web 2, y entonces, el de la profesora Urísima Centeno, y el de el doctor Antonio de las Casas, que ya ahorita, después del receso de merienda, pues entonces nos explican acerca de su revisión. Unas recomendaciones generales que vamos a presentar a la Junta, pues básicamente, o sea, obviamente hay unos informes de cada curso, pero eso no lo vamos a traer aquí. En términos de recomendaciones generales, a ver si podemos desarrollar una estructura básica para traer como una especie de uniformidad a los talleres y cómo se presentan, ¿no? Por lo menos algo mínimo. No es que sea una camisa de fuerza, pero algo mínimo. Entonces, pues tratar de ver cómo seguimos incorporando mayores niveles de interacción en los ofrecimientos. Y otra cosa, y eso es que hay que machacarlo, es la integración de más tecnologías del tipo web 2.0. Especialmente porque, primero, venimos y tomamos el curso con el doctor Antonio Bantallato, que trabaja con tecnologías web 2.0, y lo dejamos ahí. No, vamos entonces a que nuestros cursos, los otros ofrecimientos, incorporen, integren esas tecnologías y sigan cultivando, porque hay que crear la cultura, ¿verdad? La cultura de, bueno, de la educación virtual, o sea, básicamente, ¿no? Y el tercer punto, la determinación determinando las necesidades para el Head Commons. ¿Qué es el Head Commons? Bueno, Head Commons es un espacio virtual que busca establecer y proveer un entorno de colaboración en intercambio e intercambio de ideas, conocimiento y mejores prácticas entre todas las instituciones miembros de Hex. El objetivo principal de este entorno es permitir a estos constituyentes conectarse, aprender y asociarse entre sí y trabajar en conjunto para mejorar la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso estratégico de la tecnología en función de sus intereses y necesidades. El Head Commons es un espacio virtual que se accede a través de la página oficial de Hex. Ahí usted va a encontrar y va a acceder al Head Commons, ¿ok? También, el sistema de colegios de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, el CUNY, ¿verdad? El City University of New York, tiene hace un año y casi año y medio ya funcionando un Academic, CUNY Academic Commons, en su página. Y ellos llevaron a cabo una encuesta entre sus participantes, todos los colegios del CUNY. Y les contestaron como 455 participantes, ¿verdad? Claro, nosotros tenemos solamente acceso al informe presentado en PowerCoin. O sea, no tuvimos acceso a los datos, ¿verdad? Y nada de esas cosas. Pero sí nos sirvió como una base para entonces desarrollar nosotros una encuesta porque nuestro Head Commons no se está usando. ¿Me entienden? No lo tenemos totalmente funcional. Así que, entonces, queremos ver, quisimos ver si es que nuestros participantes tienen acceso a estos elementos o características que posee el Commons en otras plataformas, ¿verdad? que tienen accesibles. Y por otro lado, y tal vez lo más importante, era cuanta importancia atribuyen a estos elementos para su desempeño profesional. A la luz de eso, desarrollamos entonces, seleccionamos las 10 características que el CUNY, el CUNY de... O sea, el Commons de CUNY establece como los elementos, los 10 elementos principales de su página, ¿verdad? De su espacio virtual. Y son estos. Disculpen que los traje en inglés, porque me los robé de la presentación que hay que hacer en inglés para el board, ¿verdad? Para la junta. Pero, básicamente, son 10 características o elementos principales que contienen ese espacio virtual. Es decir, contactos, grupos, páginas o blogs, perfil y portafolio, y conexiones entre los miembros y amistades. Eso es espacio virtual que provee para que estas cosas funcionen. Bueno, ¿puedan estar ahí? Ah, 5 minutos. Tengo. Ok. Otra de las elementos, las herramientas de investigación, herramientas digitales de investigación. O sea, es acceso, tener un espacio de acceso a motores de búsqueda, herramientas de biblioteca, a programados para análisis de datos, etcétera, etcétera. O sea, documentos, esto es acceso a documentos que puedan intercambiar entre unos y otros. No las noticias. El social publishing article es tener acceso a un espacio donde yo pueda compartir mis escritos con mis colegas e incluso, si estoy escribiendo porque voy a someterlo a una revista para que me lo publiquen, ponerlo ahí primero y pedirle a mis colegas, míralo, reacciona, hazme anotaciones, dime cómo yo lo puedo mejorar antes de enviarlo a publicación. El caso es el social publishing article. Y obviamente los eventos. Esos son los 10 elementos o características, rasgos principales. Entonces, otra vez, nos contestaron un poquito. La encuesta salió durante diciembre, al principio de diciembre. Sabemos que estábamos en exámenes finales, cierre de semestre y todas esas cosas y eso, pues, las navidades y todo eso, pues, afecta. Así que tuvimos un índice de respuestas muy bajo, pero con lo que tenemos, identificamos que se considera muy importante tener acceso a páginas de blog, que también es bien importante tener un espacio donde se pueda mantener el perfil profesional y su portafolio. Y también el tener ese espacio para el artículo de publicación del que les describí ahorita. Ok. Otra vez, sujeto a lo que nos diga la Junta, recomendamos volver a abrir esta encuesta en particular por un periodo más extenso, de tiempo, para ver si podemos aumentar el porcentaje de respuestas. Ok. Porque nos pueden cambiar los números. El perfil de lo que tenemos al momento no puede cambiar si nos contesta más gente. Y realmente fue muy limitada. Nos contestaron solamente 10 personas de Puerto Rico y 24 de Estados Unidos, porque servió a las instituciones afiliadas, todas las instituciones afiliadas en Puerto Rico y Estados Unidos. Y es muy bajito, pero por lo menos tenemos eso. Por lo tanto, revisar las observaciones hechas al momento a la luz de esos nuevos datos que podamos entonces obtener y diseñar entonces una estrategia promocional agresiva para estimular el uso de ese commons. De ese commons. Así que, básicamente, eso es lo que he estado haciendo durante el semestre pasado. Estoy a la disposición de ustedes. Espero continuar trabajando por lo menos tamaño. Y muchísimas gracias, entonces, por su atención. Gracias. Gracias.